Seguimos dependiendo de nosotros, con un partido por delante y con todas las posibilidades. Buscar recuperarnos anímicamente, creer en el triunfo como siempre hemos creído en cada partido y ir con todo a Perú, ir con todo a Perú a buscar los puntos para recuperar o conseguir lo que hoy se nos escapó. Y hasta últimos momentos son las palabras que yo siempre digo, hay que seguir aprendiendo. Nadie tiene nunca nada resuelto hasta que no acaba un partido. Y hoy, más allá de que fue algo increíble, lo hemos padecido y causa mucho dolor. A veces la efectividad es un valor importante. Nosotros derramos goles muy fáciles. En un momento que se acababa el partido y las oportunidades se crearon con una facilidad asombrosa. Así, el gobierno de la matrimonía es un valor importante. Se acababa el partido y el partido con una facilidad, etc.